Hoy la charla del webinar es Bienestar Colectivo en Tiempos de Crisis, de los datos a la pandemia. Y bueno, primero conozcamos de qué estamos hablando. Algunos datos quizás ya son muy conocidos, otros quizás todavía no. Pero un nuevo virus, una emergencia epidemiológica, no es nuevo en la historia de la humanidad. Últimamente se ha hablado mucho sobre la gripe española, sobre en la Edad Media cómo la peste negra mató a millones. Pero en el siglo XXI no hemos estado ajenos a este tipo de eventos. De hecho aquí, con información de la OMS, en estos casi 20 años hemos tenido presencia de zika, hemos tenido epidemias del virus H7N9, ya está el SARS, está el MERS, y a nivel pandémico está la influenza H1N1 que empezó en el 2008 y que sigue presente dentro de nuestro día a día. En términos de mortalidades, ¿cómo están estas enfermedades? Bueno, el ébola, por ejemplo, mató a 11.300 personas en el África Subsahariana, 200.000 con influenza, H1N1. Tenemos también, por ejemplo, 700 muertos de SARS, tenemos 850 de MERS. Y cuando pensamos en el COVID-19, hoy llevamos al día 19.675 muertes. Este corte se hizo hace unas horas. Esto es lo que hoy llevábamos según el conteo que está haciendo John Hopkins, la universidad, con su dashboard. Como vemos, a pesar de que es una enfermedad que sus primeros contagiados surgieron el 3 de enero con 17 contagios confirmados en China, hoy ya tenemos 19.675 muertes. Y es que este virus puede llegar a ser hasta 6.8 veces más mortal que la gripe común. No hemos desarrollado inmunidad y ese es un problema. Es un virus nuevo en términos de su interacción con el hombre. Sabemos que la mortalidad cambia según la edad y la salud de las poblaciones. Hay poblaciones más proquilives a tener una tasa de mortalidad más alta. Pero apenas estamos conociendo a este virus. Hay mucha información ahí que hay que validar. Hay estadísticas que hay que comprobar. Necesitamos un análisis más robusto. Y lo que sí vemos es, no es tan mortal como el SARS, hasta donde sabemos si es más mortal que la gripe común, que el H1N1, la influenza. Y que esta mortalidad varía por edad. Siendo las personas de más de 60 años las que tienen quizás mucho mayor riesgo. Pero hemos visto también en otros casos que como hormonidades van afectando, como por ejemplo diabetes o enfermedades cardiovasculares, que para poblaciones más jóvenes también hacen un impacto en la mortalidad de este virus. Además de la mortalidad, se contagia más rápido que la gripe común. Y que el H1N1, el número reproductivo es entre 2 y 3 personas puede contagiar a alguien con el COVID-19. Mientras que la gripe es de 1.3 personas en promedio. Aunque aquí habría quizás que recordar que hay algunos casos en los que existen por genética individuos que pueden contagiar a mucho más personas. Está el famoso caso del contagiado número 31 en Corea del Sur, al que después de hacerle una trazabilidad de su recorrido por Seúl, se encuentra que contagió a 1.061 personas. En el caso de Costa Rica, tenemos también a un doctor de la escuela que contagió a 16 personas. Como vemos, el COVID puede pasar de 10 infectados hasta 192 infectados en cuatro etapas, mientras que la gripe común va de 10 a 31. Y no solo es que el virus sea más contagioso, sino que también este ser se ha beneficiado de que también estamos en un mundo mucho más conectado. Porque así como ha crecido más rápido que el HN1 en términos de su contagio en los primeros 30 días, casi tres veces más, vemos que, como estaba yo diciendo, el 3 de enero, un país de 17 contagiados, en un mes teníamos ya 25 países con contagio y 23.900 contagiados. Al siguiente mes, 74 países, 95.131 contagiados. Al corte del día de hoy en la mañana, 25 de marzo, 181 países, 395.647 contagiados. No solo es que el virus sea más fácil de contagiar entre las personas, sino que además el sistema que hoy tenemos a nivel global permite que en unos meses, en unos días, personas que estuvieron en China puedan llegar a Europa, puedan llegar a América o América del Sur y seguir contagiando el virus. Y esto se debe a que hoy estamos más conectados que nunca. En este mapa podemos ver las rutas aéreas y si se fijan, no es coincidencia que las zonas donde más contagios hay hasta el momento por el COVID-19 son también las zonas con mayor densidad de rutas aéreas del mundo. Estamos hablando, sí, de Asia, pero también estamos hablando de Europa y Norteamérica, particularmente Estados Unidos. Hoy tenemos 3.200 aeropuertos alrededor del mundo, 60.000 rutas, pero las conexiones principales de esa densidad son en estas regiones en donde hoy por hoy encontramos la mayor cantidad de contagiados y la mayor cantidad de personas que han sufrido de esta pandemia. Y conforme las conexiones van descendiendo en términos de densidad, va esparciéndose poco a poco el virus hacia regiones menos conectadas. El virus va creciendo a nivel exponencial. En esta gráfica, claramente, a nivel mundial, vemos esta tendencia. Si continúa a su ritmo para el 3 de abril, estimaríamos que ya estén 188 países con 728.881 contagiados. Es una tendencia que nosotros esperamos, ojalá, poder desacelerar, pero es en lo que se encuentra ahorita el mundo. Y el virus no solo es que esté creciendo en términos exponenciales y cuando hablo de que el virus no tiene un efecto lineal, es que hoy debemos de pensar que esto no solo es un problema de salud. Que sí, se originó así, claramente. Es una enfermedad y es hoy cuando todo el mundo está atento de los expertos y conociendo más sobre las epidemias y sobre los contagios y sobre la infraestructura hospitalaria. Pero recordemos también que esto ha afectado a la economía, que en un momento afectó a la fábrica del mundo, que es China, que tuvo que cerrar para contener el contagio y que hoy el resto de los países hemos puesto, la mayoría de ellos, un freno a la economía para poder proteger la parte de la salud. Esto, por supuesto, tuvo implicaciones económicas en los mercados financieros, hubo caídas en las principales bolsas, se tuvo que cerrar varias veces el mercado para garantizar que el pánico no terminaba de destruir las ganancias que llevábamos en el año. Y esto es comparable con la gran recesión del 2009, con la crisis también que tuvimos en 1987. Hubo afectaciones y hay afectaciones en la infraestructura, principalmente digital, porque ahora hay un exceso de demanda, por esta migración hacia economías digitales y al trabajo home office. Hay, por supuesto, una mayor demanda, intervención y requerimiento de mejores políticas por parte de los gobiernos e instituciones, que la mayoría de ellos están hoy en estado de emergencia y funcionando, además, en condiciones atípicas. Y, por supuesto, hay más presión sobre los recursos naturales, particularmente el agua, que tiene hoy por hoy un papel fundamental en términos de contener la emergencia. Y, por supuesto, esto es un, estamos viendo, es un modelo y un problema multidimensional con afectaciones en múltiples sectores. Hay una relación entre salud e instituciones y entre el gobierno. Hay una relación entre recursos y mercados financieros y la generación también de mejores activos y tecnología hospitalaria. Hay una relación directa entre lo que no se produce y cómo afecta al medio ambiente. Algunas de esas interacciones han sido positivas. Si uno ve los mapas de contaminación atmosférica, vemos que por haber metido el freno en la economía, hemos bajado las emisiones de dióxido de carbono. Pero así es como funcionan los sistemas complejos. Hay externalidades positivas, hay externalidades negativas, hay efectos deseados, efectos indeseados. Y es lo que tenemos que contemplar al momento de sacar los balances finales y, sobre todo, diseñar esas estrategias. Pero no solo pensar en múltiples dimensiones, sino también pensar en afectaciones en múltiples periodos de tiempo. No pensar en estrategias de corto, sino también de mediano y largo plazo. No contener en corto plazo, sino también pensar en las afectaciones que continúan en el tiempo. Y acá lo que vemos es una afectación quizás muy directa en producción en China terminó afectando servicios turísticos alrededor del mundo. Servicios de transporte. Hoy la mayoría de esas rutas aéreas están cerradas, están esperando que se abran otra vez las fronteras. Hoy hay restricciones, a lo mejor, por acceso y distribución de alimentos. Hoy se necesitan otro tipo de infraestructuras para poder mantener lo más posible el funcionamiento de los negocios. Hoy el riesgo de quiebras sistémicas en ciertos sectores, en ciertas industrias, en empresas o en gobiernos cada vez es más latente. Y hoy, por ejemplo, un problema que se inició como un problema de salud termina afectando el bienestar en términos, por ejemplo, de educación. No sabemos cómo, pero esta disrupción en los métodos de enseñanza en los que se puede digitalizar la educación, cómo va a afectarles en su rendimiento. Pero tampoco sabemos cómo va a afectar el que se haya cancelado la educación en tantos otros lugares en donde no se ha podido llevar esta oferta digital. Lo que sí hemos aprendido, y eso es muy claro, y es porque estamos enfocados en la parte de salud de esta emergencia, es cómo planear la curva. Y yo creo que aquí todos hemos visto diferentes versiones de esta gráfica, aquí comparto la de la BBC, en donde la idea es tratar de ganarle tiempo a los sistemas de salud para poder contener la transmisión del virus, hacerla más controlada, disminuir esa propagación exponencial y garantizar que los casos más peligrosos puedan acceder a este sistema de salud. Creo que ahí sí todos lo tenemos muy claro. Y parte de esto es la respuesta de por qué se frenó la economía para garantizar un aislamiento social y, por supuesto, aplanar esa curva. Hoy ya se ha investigado sobre su efectividad y las acciones que hay que seguir. Aquí estoy presentando un par de gráficos de la publicación de don Alberto Trejos, el secano de Incai, que recientemente publicó cómo las diferentes estrategias de las sociedades, de los países para aplanar esta curva, garantizar un aislamiento social, tienen realmente efectos en términos de la mortalidad. Es decir, por ahí hemos tomado una solución que nos va a garantizar disminuir estas afectaciones de la pandemia. Esto en términos de la salud. Y algunas de esas acciones están enfocadas específicamente para esto. Aquí mencionamos quizás las principales, quedarse en la casa. Hay una relación muy fuerte en términos agrovolumen de muestreo de exámenes y trazabilidad de los casos para garantizar el control de la pandemia, seguir las instrucciones de los ministerios de salud, un estado de derecho sólido y consciente de lo que se necesita para guarecer a las personas, acceso a servicios hospitalitarios y, por supuesto, lavarse las manos. Digamos que son los principales ejes que se repiten una y otra vez en los países para aplanar esta curva. Ahora, en ese sentido, lo que estamos haciendo es sí atender la emergencia. Nos preocupa reducir la mortalidad, reducir la cantidad de afectados, en la mayoría de los casos también las pérdidas económicas, disminuir los cuidados de vortella en las infraestructuras y garantizar que no haya más disrupciones en servicios públicos. Esa es una gestión del riesgo tradicional. Lo que tendremos que empezar a ver y considerar pensando que estamos ante un riesgo sistémico es cómo generar una gestión del riesgo, pero desde el desarrollo sostenible. Es decir, garantizar que no estemos monopolizando un solo tema en términos del riesgo, sino entenderlo como esta plataforma multidimensional que atiende estos riesgos en el sistema. Para atender eso, Naciones Unidas ha desarrollado un modelo en donde lo que busca es aumentar la cooperación entre sectores y entre países y entre regiones, facilitar la transmisión de la información, generar estrategias de corto, mediano, largo y largo plazo que preferentemente sean multisectoriales y además que haya procesos de evaluación que dentro del caos y el bombardeo de información que tenemos podemos estar haciendo pruebas e ir garantizando qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona. Hacer una evaluación dinámica de esta estrategia, pero siempre considerando esta multidisciplinaridad. Ahora, esto es muy claro y es parte de lo que yo creo que todos estamos viendo, pero que ya tenemos que empezar a discutir. Esto no es solo de salud, es también de cuidar las otras partes que forman la sostenibilidad de la sociedad y que nos garantizan la creación de un bienestar colectivo. Para eso necesitamos un marco, un marco multidimensional. En este caso, el que desde el que el CLATS estamos trabajando y apoyando dentro de la cátedra Schmidheini e INCAE desarrollado por el doctor Roberto Artavia es este hexágono de sostenibilidad de INCAE en donde tenemos al bienestar humano y al progreso social, este bienestar colectivo que es el título de la charla, en donde necesitamos una creación de riqueza que sustente materialmente este bienestar en donde tengamos innovación y tecnología para seguir progresando y llegando a las fronteras del conocimiento, pero hacerlo considerando el balance ambiental y el manejo de los recursos críticos, puesto que vivimos en un ecosistema con recursos limitados y hay que optimizarlos. Pero al mismo tiempo necesitamos mercados que nos ayuden a distribuir los recursos, que nos ayuden a generar y a producir los bienes y servicios que necesitamos y sobre todo también dentro de un marco normativo, dentro de unas reglas del juego claras, dentro de unas instituciones que no son estáticas, sino que se van adaptando y van garantizando el flujo de todos estos recursos, ideas y estrategias. Ahora, con este marco, ¿cómo podemos evaluar entonces la crisis sistémica que tenemos encima? Bueno, de entrada hay que considerar que el virus es el mismo, pero los países no. Existen contextos locales que van a afectar la eficiencia de las medidas que estamos aplicando, que van a requerir algunas condiciones distintas. Aquí hay que pensar que no existen balas de plata o como se dice en Estados Unidos, no hay una talla que nos quepa a todos, sino que tenemos que adaptar ciertas estrategias a este contexto. Y este contexto local puede ser desde división social, corrupción, populismo, alta deuda pública, malas regulaciones, desigualdad, un débil estado de derecho, trabajo informal. Son aspectos que existen en el contexto que se hacen más relevantes cuando hay una emergencia como el COVID y se vuelven entonces puntos de presión. Puntos de presión que si no son atendidos a tiempo, terminan rompiendo el sistema. ¿Rompiendo el sistema en qué sentido? Bueno, desde disturbios, inestabilidad política, crisis económicas, protestas, vibraciones, quiebras de empresas o gobiernos, inseguridad alimentaria o sanitaria. Eso es lo que los expertos en manejo de riesgos han visto y han entendido y han por eso preocupado por generar modelos de gestión integral de desarrollo sostenible para poder atender esos problemas sistémicos. Ahora, en términos de este contexto, ¿cómo estamos en la región? Bueno, vamos desde lo más simple y aquí pensando en las actividades que nos han dicho que tenemos que hacer y que ya hemos visto que funcionan para atender la pandemia. La primera y la más sencilla. Entender información y seguir instrucciones ayuda en tiempos de crisis. Es decir, no le hagamos caso a las noticias fake news que llegan en WhatsApp. Atendamos las instrucciones de los ministerios o secretarías de salud. Sí, eso está muy bien y hay que hacerlo. Y hemos visto además que, al menos cuando comparamos con otras enfermedades infecciosas, con su mortalidad, los países con mejores niveles de educación básico son los que tienen menores tasas de mortalidad. Y aquí estamos haciendo este contraste. Esta es mortalidad de enfermedades infecciosas tradicionales. Incluimos malaria, dengue, incluimos varicela, incluimos ariampeón, incluimos HIV, toda una serie de enfermedades que ya tenemos controladas, pero que vemos que existe diferencia respecto al conocimiento básico. Aquí los colores de la gráfica. Mientras más rojo, aquí sí metimos los datos del COVID-19. Como parte de las iniciativas de progreso social, manejamos una base de datos para 149 países, más de 65 indicadores y ya incluimos además los indicadores diarios de contagio de IPS. Los vamos a estar comunicando de diferente manera y por diferentes canales a lo largo de los siguientes días. En este caso, mientras más intenso es el color, más presencia de contagiados hay. Vemos que hoy, por el tipo de países que se han afectado, hay más afectados con muy alto y alto nivel de acceso a conocimientos básicos. Pero, ¿cómo está la región? Bueno, por ejemplo, la región en analfabetismo. Todavía encontramos países donde más del 10% de la población mayor de 15 años sigue siendo analfabeta. En este caso, por ejemplo, encontramos Jamaica, Honduras, El Salvador, Guatemala. Existen todavía brechas, siendo los mejores Argentina y Uruguay. Es decir, no todos dentro de nuestras poblaciones pueden atender instrucciones simples. Y aquí nada estoy hablando de saber leer. Veamos otro caso, agua y saneamiento. En términos de agua y saneamiento, creo que también ahí es muy claro lo que hay que hacer, pero no te puedes lavar las manos si no tienes acceso al agua. Y aquí, bueno, hemos visto que también los países que más acceso al agua tienen mejor les va en términos de muertes por enfermedades infecciosas. Y en América Latina, aunque hay países que lo han hecho muy bien, como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, hay otros países en donde el agua todavía sigue siendo un factor de rezago. ¿Qué acción desde parte del gobierno para atender esta emergencia se puede hacer para suplir esta necesidad del agua cuando una de las acciones principales es lavarse las manos? Y eso es una de las preguntas que ahí tenemos. En términos de teletrabajo, el teletrabajo es una maravilla. Nos permite ahorrarnos mucho tiempo de transporte y nos permite ser también más productivos, pero no sería universal cuando existen brechas digitales. No es una opción todavía para la gran parte de la población. Y aquí analizamos también esta relación. Por un lado, los países con más acceso a información y comunicaciones tienen menores niveles de muertes por enfermedades infecciosas. Pero por otro lado, en la región encontramos que todavía hay países donde más de la mitad de la población no es usuaria de Internet. Es decir, hay una brecha digital. E incluso dentro de los países líderes como Chile y Costa Rica o Argentina, dentro de los países todavía existen regiones que no están cubiertas en términos de acceso a Internet. Entonces, eso para pensarlo, qué tanto estas soluciones para atender la crisis realmente están contemplando al resto de la población o el contexto nacional. Y en ese sentido, hablando de contextos, también hay que hablar de la calidad de empleo y los altos niveles de informalidad que siguen siendo unos limitantes en la región para poder hacer, por ejemplo, home office. En este caso, en la gráfica, vemos algunos países y su porcentaje de empleo vulnerable y estos son porcentajes de empleados que no tienen, por ejemplo, seguridad social, que no tienen, por ejemplo, prestaciones por si tienen un día enfermo y seguir recibiendo paga. No estamos incluyendo a los 140 millones de trabajadores informales que trabajan en América Latina y que tampoco pueden hacer un home office porque viven día al día. Es parte de la estrategia que tenemos que empezar a desarrollar y en ese sentido no solo es una responsabilidad de las empresas, también es una responsabilidad claramente del Estado. Necesitamos un Estado de Derecho, normas y reglas claras que se cumplan y hemos visto que en la parte más básica de lo que sería un Estado de Derecho que es la seguridad, garantizar la seguridad de las personas. Vemos que, si bien los países a nivel mundial más seguros también suelen tener tasas de mortalidad más bajas, vemos que en América Latina no hemos sido capaces de detener una enfermedad, una epidemia que es la tasa de homicidios. Es decir, los Estados no son tan eficientes para garantizar la seguridad de las personas en términos algo tan básico y sencillo como tasa de homicidios. Y tampoco tenemos eficiencia o transparencia en la gestión de los recursos. Estamos en América Latina con algunos de los países que están notablemente dentro de los rankings siempre puntando con altos niveles de corrupción, salvo algunas excepciones. Uruguay, Chile, en un segundo nivel, Costa Rica, después Jamaica, pero después encontramos algunos países en donde esta corrupción afecta la distribución, por ejemplo, de bienes como la educación, como la salud, como acceso al agua, la electricidad, y generan un costo y limitan la capacidad del gobierno para atender bien una de sus obligaciones que es dar estos servicios públicos. Otro aspecto importante que mencionábamos, la capacidad de llevar estas mediciones y testeos y muestras a toda la población, más allá del acceso o no a la tecnología para medirlo, eso después lo podemos discutir. Ahorita miramos qué tan fácil es que un gobierno pueda llevar estas mediciones a sus poblaciones. Y en tiempos en que necesitamos incluir a todos, porque este virus no discrimina, hoy apareció que hasta el rey, hasta el príncipe Charles, perdón, estaba contagiado, no discrimina entre realeza y plebeyos, entre ricos y pobres, entre que hoy necesitamos generar una inmunidad comunitaria. Bueno, vemos que cuando vamos a América Latina tomamos con una sociedad todavía muy excluyente. Hay una discriminación contra minorías todavía bastante alta, salvo por algunos países como Uruguay, Costa Rica, Jamaica, el resto de los países todavía tenemos problemas para incluir a todos los miembros de la sociedad. Y aquí hablamos, por ejemplo, población indígena, población afrodescendiente, pero también a las mujeres. Hay una parte importante de producción, de generación de bienestar colectivo con la participación de las mujeres, pero no las estamos tomando en cuenta dentro de estos procesos. Es parte de lo que estamos midiendo también en términos de inclusión. en términos de inclusión también hay que considerar el acceso a los servicios sanitarios. Sin un garantizado acceso a salud de calidad y con bajos niveles de cobertura va a ser difícil poder atender esta emergencia desde el punto de vista de la salud. Y aquí otra vez hay una relación muy fuerte entre salud y bienestar y las muertes por enfermedades infecciosas. Sin embargo, cuando vemos la calidad de los servicios de salud en la región vemos que es muy dispar la provisión que hemos hecho de esos servicios. Todavía hay mucho que trabajar en esos aspectos en términos no solo de la cobertura sino también de la calidad de los mismos. Aquí Costa Rica y Uruguay van liderando en términos de la región pero como vemos hay diferentes calificaciones. Cuando nos dicen quedémonos en casa bueno, sí la casa es un lugar seguro pero no todos en su casa tienen por ejemplo electricidad. Hay todavía algunas brechas en términos de las infraestructuras del siglo XXI y del siglo XX que no hemos podido disminuir ni terminar. Todavía hay países en donde la cobertura eléctrica no es mayor al 95 o al 96% cuando claramente las condiciones el acceso que yo tengo a una buena vivienda me ayuda también a tener condiciones mejores de salud. En términos de confianza en términos de generar un movimiento colectivo en términos de confiar en las autoridades más allá de estar informado vemos que no estoy muy seguro que confiemos del todo en nuestras autoridades o nuestros líderes y no es que sea yo el que tenga esa impresión sino son los datos y aquí estoy presentando el latinobarómetro en donde muestro el porcentaje de ciudadanos que confían en sus gobiernos y los líderes son Uruguay y Chile con 39% y 38% respectivamente pero vemos casos como El Salvador con un 10% con Brasil el 7% es decir hemos perdido la confianza en el gobierno en esas instituciones que deberían de protegernos y plantear las reglas del juego y que en términos de una crisis deberíamos de buscar esos liderazgos que nos permitan tomar las mejores decisiones y ayudarnos como sociedad a superar esas crisis sistémicas pero no solo es una desconfianza con las instituciones es una desconfianza también entre nosotros en términos más amplios el contrato social está muy débil un contrato social que empieza desde esta confianza interpersonal y aquí otra vez viendo los datos del latinobarómetro vemos que los líderes son Colombia Guatemala y Uruguay donde apenas el 20% confía en el otro y otra vez coincidentemente Brasil es el último de la región con 4% seguido de Costa Rica con un 10% en donde no confían en el otro confiar en el otro es confiar en el vecino confiar en el compañero de trabajo confiar en el que está pasando por la calle junto a mí es decir vivimos en una sociedad bastante desconfiada desconfiada en una situación en la que necesitamos confiar en el otro confiar que cuando alguien tiene síntomas se quede en su casa confiar que cuando alguien sale a la calle se va a desinfectar confiar que si alguien tiene temperatura va a acudir con el servicio de salud es decir el cuidado de nosotros también depende del cuidado de los otros y tenemos que confiar en eso otro saliendo de la parte de salud bueno claramente hay un problema ahí económico porque metimos el freno al motor a este motor económico y para regresar a la normalidad vamos a necesitar recursos económicos es claro también a experiencias y de lo que hemos visto a nivel mundial los países más exitosos en controlar las muertes por enfermedades infecciosas también son los que tienen mejores recursos en el caso de América Latina tenemos dos países con niveles altos arriba de 22 mil dólares per cápita que son Panamá y Chile el resto estamos con un nivel medio alto de acuerdo a las definiciones del Banco Mundial y el más rezagado sería Honduras y Nicaragua con un nivel medio bajo de ingreso pero claramente no estamos en una prosperidad si nos comparamos con los países de la Unión Europea o con los países de América del Norte así que lo que tenemos que pensar si pensamos en recursos es que de algún lado tienen que salir y no podrán venir únicamente del gobierno porque si vemos la deuda del gobierno como porcentaje del PIB vemos que salvo Chile, Perú, Guatemala y Paraguay donde su deuda está por abajo del 30% del PIB el resto de los países tienen deudas bastante altas el caso más extremo es Brasil con datos del Fondo Monetario Internacional el caso por ejemplo vemos el caso de Costa Rica casi con un 60% de deuda entonces aquí también hay que considerar esas limitantes del gobierno porque no podamos tomar decisiones como la de Dinamarca que el gobierno decidió pagar el 90% del salario de todos los empleados que dejen de trabajar por la epidemia o que pierdan su empleo a causa del COVID-19 están hablando de una inversión de casi el 3% de su PIB claramente nuestras finanzas públicas al menos en la mayoría de los países no podemos hacer eso así que tenemos que generarlos de alguna manera y tenemos que hacerlo rápido si es que queremos regresar a los niveles de ingreso de crecimiento económico que teníamos antes de esta emergencia pero para hacerlo hay que producir más y cuando vemos las cifras de producción vemos que no somos tan rápidos tenemos ahí también algo que nos está deteniendo cuando vemos que Chile que es el más productivo en términos laborales de PIB per cápita por trabajador vemos que está produciendo menos de la mitad de lo que se produce en Estados Unidos y menos también de lo que se hace en la Unión Europea entonces estamos ahí todavía bastante rezagados en términos de generación de ingreso y tenemos que replantear cómo estamos utilizando nuestros recursos cómo estamos alineando nuestras empresas para ser más productivos si no vamos a tardar dos, tres, cuatro años en poder regresar a los niveles antes de que pusiéramos el freno a la economía en ese sentido si evaluamos a la región y su capacidad actual para enfrentar la crisis utilizando este marco de sostenibilidad encontraríamos que bueno en bienestar humano y progreso social tenemos un nivel medio esto medido a través de progreso social el diferente acceso a bienes y servicios públicos en creación de riqueza en productividad ya vimos que tenemos un nivel medio bajo ahí necesitamos acelerar más en innovación y tecnología tenemos brechas en tecnología en conectividad pero también en capital humano en un nivel medio bajo tenemos una región muy rica en recursos naturales pero el uso que le damos no es del todo el más eficiente sobre todo por ejemplo en tratamiento de aguas en emisión de dióxido de carbono en tranzas de deforestación nuestro nivel es medio en términos de dinámica económica y mercados de capitales todavía no tenemos mercados muy eficientes en algunos países hay un exceso de regulaciones hay bastantes monopolios o competencia monopolística que limita la dinámica justamente de estos mercados hay algunas fallas también en donde no se atiende a todos los consumidores y en donde estamos peor quizás sea en el desarrollo de innovación institucional es un nivel muy bajo por esta confianza por estos niveles de corrupción por esta debilidad institucional en términos del funcionamiento de la ley y de las reglas claras del juego que necesitamos hoy por supuesto cada país está en un diferente nivel es una región con muchos contrastes y para mantener este bienestar colectivo y generar al mismo tiempo riqueza cada país tendrá que tomar sus propias decisiones en términos de esta estrategia dependiendo de cuáles son sus habilidades sus capacidades serán distintas las de Costa Rica que tiene un nivel de progreso social bastante alto las de Uruguay las de Chile las de Panamá que tiene un nivel de ingreso y puede ser más eficiente para generar bienestar colectivo y claramente Honduras Nicaragua y Guatemala junto con Bolivia y Salvador tienen que fortalecer más ambos aspectos tanto la parte del bienestar colectivo que es progreso social como también la generación la generación de ingreso así que lo que se nos plantea con esta con esta crisis sistémica con esta reto es bueno además de la crisis coyuntural que tenemos que claramente es el COVID-19 tenemos un estado en el que nos encontramos hoy defensivos en donde esto funciona a partir de queja y necesidad somos reactivos estamos preocupados por un manejo de desastres preocupados por la supervivencia por la contención por la mitigación donde somos presas de la incertidumbre y claro esto porque nos tomó nos tomó dos prevenidos por algo esta charla del 2015 Bill Gates decía que no estamos preparados para seguir avanzando en términos de la gestión de las epidemias esto nos lo dijo en el 2015 y hoy en el 2020 claramente se materializaron sus miedos pero lo que tenemos que hacer es bueno ya estamos aquí aquí estamos pero hacia donde necesitamos estar y más como América Latina pasar de este modelo defensivo de estas estrategias de queja y necesidad de los diferentes sectores y actores del contrato social y movernos hacia una estrategia sostenible que genere además dinámicas regenerativas donde no seamos presas de la incertidumbre sino que manejemos la incertidumbre con respuestas integradas entre los diferentes actores no pretendemos que el gobierno resuelva todos los problemas hay que trabajar en alianzas público-privadas que se permita una resiliencia que podamos adaptar las estructuras sociales ante las coyunturas que está pensado en la prevención yo creo que hoy hoy cuando vemos los problemas que tiene nuestro sistema de salud quizás alguno más diría bueno hubiéramos invertido más en camas en camas de hospital bueno hay que prevenir de acuerdo a la información que se tiene hay que además generar procesos facilitadores para alinear los recursos cuando se necesiten generar políticas coherentes en donde no por atender la salud descuidemos la parte productiva ni la parte ambiental ni la parte de educación generar estas estrategias integrales y sobre todo enfocarse en la eficiencia en la última milla llevar ahí el bien público el servicio hacia comunidades hacia esos individuos que han estado alejados y que requieren de la eficiencia y prioridad para poder atender este riesgo común que tenemos hacen falta estas medidas de mitigación de cohesión social de planificación de largo plazo utilizar tecnología cívica datos y métricas adecuadas transparencia colaboración e innovación que nos ayuden a disminuir esos puntos de presión para que no lleguemos a un momento en el que se dé un quiebre del sistema eso es lo que hoy nos estamos nos estamos jugando y es lo que hoy también estamos proponiendo pasar sí de esta respuesta rápida a un proceso de recuperación de rehabilitación y reconstrucción que no solo nos diga cómo estamos hoy que nos ayude a pasar la coyuntura sino que nos ayude a visualizar estos aspectos sistémicos y nos diga hacia dónde queremos ir si hoy estamos poniendo los recursos si hoy estamos poniendo los esfuerzos si hoy estamos cambiando las dinámicas porque fuimos obligados bueno seamos entonces dueños y managers administradores de este proceso para llegar hacia un estado de sostenibilidad y no es algo que esté alejado de lo que hemos estado conversando en desarrollo sostenible en los últimos años porque esto está muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible con la agenda 2030 que hoy por hoy habrá que ver las afectaciones del cumplimiento de esta agenda a partir de esta gran crisis en la que estamos pero hay esperanzas y yo creo que hay buenos casos que a pesar de que estamos iniciando en esta crisis nos podrían dar alguna luz sobre cómo queremos estar después del COVID-19 por ejemplo información y datos abiertos a 10 días de notificados los casos ya se tenía el genoma del virus y estaba disponible para el mundo si lo comparamos con el HIV en 1981 se detectan los primeros casos y fueron hasta dos años después cuando se pudo detectar el virus causante de la enfermedad desde el 13 de enero se sabe cómo detectarlo y la tecnología ha avanzado a pruebas de 45 minutos ya en campo y hoy en Reino Unido se están probando para tenerlas en 15 minutos ya hay más de 150 artículos científicos de acceso libre y eso está genial que se pueda compartir el conocimiento ahora hay que acercarlo a los tomadores de decisión hay 8 equipos trabajando en vacunas y más de 80 ensayos clínicos son antivirales y además la información ha fluido casi en tiempo real y en formatos accesibles hoy por hoy yo creo que todos hemos encontrado alguna gráfica que algún amigo estadístico o algún amigo economista o alguien ha agarrado un Excel y ha hecho una gráfica exponencial de cómo van los datos yo creo que eso eso es parte de esta fluidez de la información también hemos visto producción descentralizada se han compartido diseños de impresión en 3D de válvulas para respiradores se han fabricado para suplir la escasez lo mismo ha pasado con mascarillas y otros equipos médicos y se comparte además en espacios virtuales y son abiertos entonces ahí hay espacio para nuevos negocios e industrias la digitalización a pesar de las brechas estamos viviendo el mayor experimento de home office del mundo y esto nos da a entender que tenemos que repensar la forma en la que trabajábamos muchos negocios ya están funcionando todos desde su casa así que cuando esto termine quizás habría que replantearse y regresamos a las oficinas la economía digital se ha vuelto más relevante en algunos lugares no aceptan el efectivo porque ahí se transmite el microbio perdón el virus la telemedicina además tendrá que ser más común y aquí en telemedicina considerar también el internet de las cosas hay una empresa en Estados Unidos de termómetros que suben al internet su temperatura y que esa temperatura ha servido también para ir viviendo los picos en la epidemia en el sector de la enseñanza la educación en línea se masificó ante la emergencia y se visita como un cambio que puede sacudir los procesos de aprendizaje todavía hay que aprender más sobre esto pero ya ese es el camino colaboración y alianzas público-privadas empresas y gobiernas han trabajado juntos para la crisis como Ferrari Ford General Motors perdón por interrumpir alguien tiene el micrófono abierto está metiendo la conversación en la llamada por favor cerrar el micrófono a la persona que lo tiene abierto muchas gracias gracias Álvaro esos son los retos de la digitalización y es parte de tener estas plataformas abiertas y vamos a ir saliendo poco a poco con mejores niveles en términos del uso de estas herramientas pero hablando a través de lo mismo bueno esta colaboración estas alianzas por ejemplo Amazon cerrando las ventas normales y enfocándose en productos de primera necesidad bancos comerciales facilitando medidas para sus clientes ciudadanos que han hecho aplicaciones móviles para facilitar la logística de atención del gobierno liderazgos que es algo que en América Latina hay que replantearse necesitamos pensar en el líder del sector público el sector privado que pueda atender las crisis cuando vayan a votar y piensen en los candidatos piensen qué candidato les gustaría tener a ustedes liderando una crisis y ya no pensando en esta sino en la próxima que puede ser tecnológica climática o de seguridad y finalmente revalorar el éxito de los países yo creo que ante la fragilidad que ha mostrado nuestro estilo de vida se tienen que replantear la medición definición de lo que es realmente un país exitoso viendo más allá de las medidas monetarias considerar factores sociales y ambientales que permitan a los individuos tener vidas largas y sanas alcanzando su pleno potencial son los aprendizajes que hasta ahora tenemos esto es un proceso que sigue nadie es dueño completo de la verdad es un proceso en el que todos estamos aprendiendo y cada día encontramos el nuevo conocimiento normalmente yo termino mis charlas y clases de progreso social con esta frase el progreso social el bienestar colectivo la felicidad la sociedad que queremos es proyecto de todos y hoy más que nunca se hace real y hoy más que nunca es vital que lo entendamos que es un proyecto de todos y para empezar lávate las manos y quédate en tu casa y esa es debe ser la consigna ahora y esa debe ser también una consigna que entendamos de cómo entre todos nos podemos cuidar y cómo entre todos nos necesitamos para volver a salir a jugar fútbol para volver a ir a las playas o para poder salir y caminar libremente en las calles ese es el concepto que hoy queríamos compartir con ustedes para iniciar una discusión no va a haber probablemente muchas de estas preguntas que vayan a surgir quizás no haya una única respuesta o la respuesta se va a ir procesando durante el tiempo pero lo que sí necesitamos es empezar a hablar ya no sólo de la parte de la salud sino atender de forma sistémica una crisis que hoy por hoy afecta nuestro bienestar en términos sociales económicos y en términos llanos nuestro estilo de vida la situación se va a ir a la salud que se va a ir que se va a ir a la salud